Senador Bermúdez, se nos hace el favor. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos, compañeros de la prensa, mis compañeros senadoras y senadores. Me da mucho gusto saludarlos. El motivo de la rueda de prensa, como bien lo decía Sergio, es para presentar nuestra agenda legislativa. México enfrenta uno de los momentos más duros de su historia. El luto, el dolor y la angustia se han multiplicado y en gran medida es por la ineptitud y la irresponsabilidad de Morena. México vive momentos de cambios, pero desafortunadamente son cambios profundamente negativos. Una crisis económica más grave que en otros países, en donde hay 2.5 millones de personas que no han recuperado su empleo. Más de un millón de microempresas cerraron definitivamente. El manejo desastroso de la pandemia ha provocado que México seamos el tercer país del mundo con mayor número de muertes por COVID. Más de 165.000 fallecimientos y cerca de 2 millones de contagios. La inseguridad no cesa. Han sido incapaces de reducir la violencia. Por el contrario, los feminicidios y los homicidios dolorosos están en niveles históricos. Por mucho el interés del discurso oficial de hablar de un México diferente, la realidad, ustedes la ven, no se puede ocultar. Siempre lo advertimos y siempre dijimos lo que ocurriría. Nos opusimos a las gestiones equivocadas. Dimos la lucha para que no desapareciera el Seguro Popular, para que no se dejaran sin medicinas ni tratamientos a niñas y niños y mujeres con cáncer. Para que no desaparecieran los apoyos a los emprendedores. Para que no se afectara a los más vulnerables. Para que no perjudicaran al medio ambiente y las energías renovables. Para que no destruyeran. Y esta pretensión de seguir destruyendo las instituciones y los organismos autónomos. Pero también propusimos soluciones. Dijimos como si no solo hemos sido una oposición, sino también la opción que México necesita. No hay tiempo para perder el rumbo. Es por eso que las senadoras y los senadores del PAN existimos y seguiremos trabajando con mayor intensidad en propuestas prioritariamente encaminadas a ayudar a las familias a enfrentar sus mayores preocupaciones. La salud, los ingresos y su seguridad. Estamos conscientes de que son muchos los temas que debemos abordar desde el Senado. Pues además está en peligro la democracia, la transparencia, la productividad, la competitividad, la sustentabilidad, la justicia y también la libertad de expresión. Por mencionar solo algunos de ellos. Le cedo la palabra a mi compañero, al jefe Madero. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a los medios de comunicación, compañeras y compañeros senadores. Estamos viviendo, como bien lo dice, este momento delicado, pero este momento puede estar disfrazada la crisis de la pandemia, disfrazar lo que está detrás, que es la crisis de una forma de tomar decisiones, de tomar decisiones de política pública, de políticas económicas totalmente erróneas y caprichosas. Y esto está generando un deterioro que empezó desde la misma toma de protesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, empezamos ya con señales claras de pérdida de confianza, de pérdida del dinamismo en la creación de empleos, de inversión y de crecimiento económico. Por eso es importante no caer en la justificación de que todo esto lo causa la pandemia. Lo que está causando esto son las pésimas, erróneas decisiones de política económica que está tomando este gobierno. Por eso este año, el año pasado, se perdieron 8.9 millones de mexicanos entraron en situación de pobreza y se perdió lo avanzado en 10 años en materia de combate a la desigualdad y a la pobreza. Esto nos obliga a replantear las decisiones de este gobierno federal, a oponernos frontalmente a sus decisiones caprichosas que no están basadas en evidencias y que han sido criticadas por los organismos internacionales y por los otros países por no destinar recursos a apoyo a las empresas y a las familias. Por eso, como grupo parlamentario del PAN, insistiremos en el ingreso básico universal como una medida de protección a la población en mayor situación de vulnerabilidad y también apoyar la ley de emergencia y recuperación económica que hemos presentado como una manera para apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas de nuestro país que están en riesgo de extinción. También nos vamos a oponer a todas las iniciativas de Morena y del presidente de la República que están orientadas a erosionar la confianza en la economía y en la inversión como la iniciativa de la ley del Banco de México, como la iniciativa preferente que envió el presidente en materia energética y el debilitamiento de los órganos reguladores para beneficiar artificialmente a una economía parestatal nostálgica de los 70s en detrimento de una apertura económica que beneficie a las familias con precios de energías más baratos y menos contaminantes. Por último, decir que las finanzas públicas no aguantan más. Por último, decir que habrá, ya estamos en riesgo de perder el grado de inversión este año y urge atender este tema con una propuesta seria de un nuevo sistema fiscal que promueva el crecimiento, la inclusión, que promueva de manera sostenible e incluyente un nuevo federalismo que combata la desigualdad social y los desequilibrios regionales. Estas son algunas de las propuestas que estaremos impulsando como grupo parlamentario del PAN para defender la economía de las familias y la viabilidad de las empresas y la competitividad de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Márquez, si nos haces el favor. Claro, Sergio. Muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, sí, dejar muy en claro que estamos ante un gobierno federal que no tiene la idea de que todo es culpa de la pandemia y se han colgado de manera negligente, de manera mezquina de la pandemia. Como decía por ahí el presidente, que la pandemia le cayó como anillo al dedo, justamente era porque él se iba a colgar de esta pandemia para ponerla de pretexto para todo. Entonces, lo que vamos a hacer desde el grupo parlamentario del PAN es hacer una comisión de la verdad donde se hable de los responsables de tantas muertes en México, de los responsables de las muertes de niños con cáncer, los responsables del mal manejo de la pandemia que ha sido un crimen y donde seguramente y obviamente ya saben que no estarán fuera de esta comisión de la verdad como culpable el presidente, el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell. Sí, entonces haremos esta comisión de la verdad porque no es justo que se han presentado denuncias, que se ha señalado, que se piden comparecencias y nadie nos escucha. Quizá también en esta comisión de la verdad pudieran estar los presidentes de la comisión de salud en el Senado que nada han hecho, que nada han dicho y que nada han hecho desde esta gran institución que es el Senado. Además, decirles que también como legisladores habremos de enmendarle la plan al presidente de generar una propuesta legislativa que sea real. Esta mentira que dijo el presidente de que íbamos a estar como en Noruega o Dinamarca y que la salud iba a ser gratuita y universal, eso fue una gran mentira y su servidora presentará una iniciativa integral de salud que sí haga un poco más universal el sistema de salud. Pero para esto le tiene que entrar la iniciativa privada. No podemos solamente ir hacia lo mismo. Se habla de que hay que destinar para salud más recursos, recursos que no hay en el gobierno y menos por como los han tirado a la basura esta administración federal. No hay dinero que alcance en salud y su servidora hará una propuesta integral en materia de salud en donde sí nos acerquemos hacia la universalidad, en donde el ciudadano decida en qué quiere gastar en materia de salud. En que si tú pagas 5 mil pesos al año, que eso te sirva para algo, pero que lo veas reflejado en tu salud. O que si un ciudadano que ya paga un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, lo pague, pero también vea que eso le está redituando en su salud y en el bienestar de su familia. Repito que se hará una comisión de la verdad en donde ya hay culpables y en donde sí haremos responsables a los culpables del mal manejo de la pandemia y del desabasto de medicamentos. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Reynoso, si nos hace el favor. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todas y a todos. Y sin duda, una de las crisis más graves por las que atraviesa nuestro país, además de la crisis económica, de la crisis de seguridad, es la crisis en salud. Que se ha encargado este gobierno federal de destruir las instituciones y de disminuir la calidad en la atención en los servicios. Por eso la importancia de promover la universalización de los servicios de salud para lograr una atención de calidad en todas las instancias o en todos los subsistemas del Sistema Nacional de Salud. IMSS, ISTE, SEDENA, Pemex, La Marina, Suinsabi, los sistemas estatales de salud. Y el uso de las tecnologías es súper importante. Por eso habremos de incorporar la telemedicina, la telesalud, la receta electrónica en la Ley General de Salud. En materia de cobertura, calidad y eficiencia, tenemos que avanzar en el uso del expediente clínico electrónico, en la evaluación de las unidades médicas para acreditar su calidad, el mejoramiento de los sistemas de información y las evaluaciones sistémicas a los usuarios sobre la satisfacción de los servicios médicos. Crear los centros médicos de atención enfocados a contar con comunidades saludables. Se tiene que trabajar en el ecosistema de la salud. No podemos seguir viendo y teniendo una visión de manera horizontal de la salud cuando en realidad se ocupa de todo un ecosistema. Garantizar los recursos para continuar con la atención de la pandemia. A ver, si creen que este gobierno cree que en el 2021 estará resuelto el problema de salud para la pandemia está muy equivocado. Tenemos que pensar en los próximos años porque al paso que vamos, ni la vacunación ni la contención estarán atendidos y se concluirá en este año. Tenemos que garantizar los recursos para el 2022 y los años siguientes. Y es muy importante también, insistiremos en la actualización del programa de formación de residencias médicas para que todas y todos los médicos que están en proceso de formación reciban una educación con respeto, con dignidad, en la que se respeten sus derechos como estudiantes, pero también sus derechos como servidores públicos. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Senador Cepeda, si nos hace el favor. Gracias. Otra de las prioridades del Grupo Parlamentario del PAN es ayudar a construir un México que viva en paz. Y para eso tenemos dos ejes, seguridad y justicia. Es innegable que en seguridad, pues la violencia está fuera de control en México. Los primeros años de Andrés Manuel López Obrador han sido los más violentos de la historia de nuestro país, particularmente en homicidios dolosos y en feminicidios. Y esto tiene que cambiar ya. Por eso nosotros estamos planteando con las facultades que tenemos. Recuerden que el Senado aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y se le presentan al Senado informes. Vamos a impulsar un replanteamiento de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Pues haremos que se consolide cómo se vio en la Reforma Constitucional una Guardia Nacional verdaderamente civil que con profesionalismo, con capacitación, con fortalecimiento institucional pueda llevar a cabo la función de seguridad pública de manera eficiente y no como hoy se lleva a cabo. Por supuesto, para que tengamos éxito en materia de seguridad necesitamos que exista primero y fortalecer después una buena coordinación entre las distintas autoridades. Y dentro de ella, como se comprometió también en la Reforma, un programa de fortalecimiento de los cuerpos policíacos locales. Porque hay que recordar que los máximos elementos que se tienen son las policías estatales y municipales. Muchas de ellas no tienen condiciones dignas para llevar a cabo su labor. De igual forma, estamos planteando un replanteamiento en la estrategia enfocando hacia el fortalecimiento de la inteligencia del Estado mexicano, particularmente la inteligencia financiera. ¿Qué buscamos? Que se desarticulen las bandas criminales y que se les pegue donde más les duele, que son en sus finanzas. Y, por supuesto, tenemos como prioridad atender los casos de violencia de las mujeres, de los niños, de las niñas y los adolescentes. Desde los casos de violencia, en general violencia sexual y, por supuesto, los feminicidios. Y en materia de justicia, pues, ¿qué decir? Está colapsado el sistema de justicia. Los datos del Inegi nos muestran que de los arriba de 30 millones de delitos, solo se denuncia cerca del 10%. Es decir, el 90% de los delitos no se denuncian. No va a mejorar la justicia si eso no cambia en este país. Y de los que se denuncian, solo en el 7% se inician carpetas de investigación y solo en la mitad. El 3.5% del 100% hay un resultado. Entonces, no va a cambiar si no se fortalece particularmente a las instituciones, que son la Fiscalía General, una Fiscalía General Autónoma e Independiente, y el Poder Judicial, con autonomía y con independencia. Asimismo, fortalecer sus capacidades institucionales como recursos humanos, materiales, presupuestos financieros, tecnología, pero sobre todo el agilizar los procedimientos, porque gran parte de la explicación de por qué la gente dice que no denuncia es porque creen que es una pérdida de tiempo y que no pasa nada, porque no confían en la autoridad, porque creen que hay impunidad. Y para cambiar eso necesitamos hacer procesos mucho, mucho más ágiles y rápidos que verdaderamente logren justicia para los ciudadanos y reparación del daño. Y para ello hacemos un planteamiento de apostar por la justicia cívica, apostar por los mecanismos alternativos de solución de controversias, apostar por la reparación del daño, apostar por la justicia restaurativa que logre sanar el conflicto con la víctima. Y todo esto poder lograr entonces, ahora sí, un México en paz. Muchas gracias. Y para finalizar, senador Andy Bermúdez, se nos ofrece el favor. Gracias, Sergio. El grupo parlamentario tenemos la misión y la convicción de ser el contrapeso en el Senado de la República, de seguir denunciando, evidenciando, y ser esta opción que los mexicanos y las mexicanas necesitan. Le pedimos también al grupo parlamentario de Morena que deje de ser una oficialía de partes del gobierno. El Senado de la República es un poder, el Congreso de la Unión es el poder legislativo. Y es por eso que nosotros, desde el Senado de la República, estaremos exigiendo a nuestros compañeros a que trabajemos con responsabilidad de cara y de frente a los mexicanos. Y a los ciudadanos decirles que el PAN es la opción para poder construir un México mejor. Y que desde el Senado, mis compañeras senadoras y mis compañeros senadores, todos los 25, son los que más aportan al Senado de la República y que seguiremos aportando por el bien de México. Seguiremos esa opción, pero también seguiremos denunciando todo aquello que limite las libertades, los derechos, y todo aquello que México ha construido en vía de nuestra democracia y que hoy se ve amenazada. En eso, Acción Nacional, estaremos defendiendo a las mexicanas y a los mexicanos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, senador. Tenemos un listado amplio de preguntas. Empezaría con las de Gerardo Segura. Voy a intentar resumirlas. Dice Gerardo que si la negativa... Son tres. Si la negativa del presidente López Obrador a cancelar sus obras faraónicas significa darle la espalda a la población a la que tanto dice apoyar. Esa es la primera. La segunda. Si reglamentar redes sociales no representa un capricho más de López Obrador si esto no es marrullería política. Y finalmente, si al insistir Andrés Manuel en su reforma en el sector eléctrico no se estarían enfriando las relaciones con Estados Unidos. Quien desee responder. Senador Madero, si nos hace el favor. Sí, un primer apunte. Obviamente, es una terquedad, es una necesidad del presidente Andrés Manuel el no abrir la posibilidad de una reconducción presupuestal para atender las prioridades. Todo el mundo lo ha hecho. Todo el mundo ha reconocido que hay un hecho superviniente que es una pandemia y que ha obligado a todos los gobiernos a cambiar sus asignaciones presupuestales. Sin duda, es una obstinación del presidente que nos está costando vidas, nos está costando patrimonio y oportunidades de salud, de desarrollo, de crecimiento para millones de mexicanas y mexicanos. Hay que insistir hasta la saciedad para tratar de que el presidente cambie esta postura intransigente de reasignar presupuesto para atender a la pandemia y apoyar a las familias. Sin duda, el capricho de un aeropuerto que hoy quiere inaugurar una pista sin terminal es absurdo. En un momento donde se retrasó el crecimiento de la aviación por ocho años, no va a ser necesaria esa obra en los próximos dos años y se puede reagendar. No estamos diciendo cancelar, simplemente diferir. Y esto, pues, nos habla mucho, está muy obstinado en políticas erróneas, apuntando en la dirección equivocada de lo que está haciendo el resto del mundo. El resto del mundo le está apostando a apoyar a sus familias, a las personas, a las empresas, apoyar a las energías limpias, a la apertura y México está regresando al estatismo, a las economías, a las energías que contaminan y esto va a implicar un costo país de una década. Este sexenio ya se perdió desde el punto de vista económico no vamos a estar peor al terminar esta administración que como estábamos en diciembre del 2018 y esto todavía se puede agravar más si siguen obstinados en estas decisiones de ignorar las evidencias de lo que está haciendo el resto del mundo y quedarnos más atrás y apuntar hacia el lado contrario de la historia. Es cuanto, muchas gracias. Senador Reynoso. Gracias, Sergio. A ver, bien lo dice el jefe Madero. Por un lado, el no querer cancelar las obras que como bien se ha dicho y se ha pedido incluso todavía en el documento que se presenta el día de ayer por más de 435 especialistas que dicen no se trata de cancelar, es de posponer, es cancelar de manera temporal para poder utilizar los recursos en lo que se necesita actualmente, para frenar la cadena de contagios hay que implementar medidas económicas y por eso es que hemos insistido en el ingreso básico universal o como le quieran llamar pero es ya el modelo de López Obrador, el capricho y el autoritarismo y solamente él tiene la razón y no se va a mover una coma así sigan costando vidas para nuestro país. En cuanto al tema de la reglamentación de redes sociales que también nos preguntaba, ya lo declaró y es muy fuerte lo que dice Human Rights para América Latina es una aberración el querer regular y sí, sí es una amenaza a la libertad de expresión pero son las señales hemos insistido este tipo estas ideas son las señales tan claras del modelo autoritario de la cuarta transformación y por eso es que habremos de insistir en la necesidad y en lo que México necesita más allá de las diferencias que podemos tener partidistas hay que ser realistas en la gravedad y lo han dicho diferentes analistas en América Latina México será el país que tarde más años en recuperar su economía simplemente ¿por qué? porque fue el país que menos incentivos fiscales vio tanto para las personas como para las empresas y las microempresas que han generado millones de pérdidas y también la pérdida de miles y millones de empleos gracias si nos hace el favor muchas gracias Sergio muy buenos días a todos ustedes en cuanto a la pregunta que se hacía si afectará las relaciones con Estados Unidos en virtud de la esta iniciativa de reforma eléctrica déjame comentarte que efectivamente ya de por sí ya con todas las declaraciones que ha hecho el presidente de la república ya México está incumpliendo con el nuevo tratado de comercio el TNED en este tema específico de la iniciativa de reforma de de la CFE déjame decirte que ya se han manifestado si bien es cierto que el presidente Biden no se ha manifestado en contra de esta reforma pero si lo han hecho legisladores de los Estados Unidos de América si lo ha hecho ya la Cámara de Comercio de los Estados Unidos es uno de los grupos de presión más importantes en el país en donde ya advirtió que esta iniciativa de ley de reforma en materia de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador precisamente podría restaurar el monopolio de la CFE y como consecuencia sería violatorio al tratado al nuevo tratado de comercio el TNED y déjame decirte que no únicamente estaría afectando esta iniciativa estaría afectando también la iniciativa de que habla de regular las redes sociales también así mismo la desaparición de los organismos autónomos así mismo ya hay una violación al tratado de comercio que se tendrá que revisar porque México está incumpliendo con la reforma laboral entre otros temas entonces déjame decirte que no veo la verdad buenas noticias para México si seguimos incumpliendo con un compromiso que se hizo no únicamente en esta administración sino que ya venía dándose y que prácticamente con todas estas ocurrencias que tiene el presidente López Obrador pues obviamente estamos como siempre México siendo omisos en el cumplimiento de un Estado de Derecho y del incumplimiento de compromisos internacionales muchas gracias senadora Víctor Mayén nos pregunta el presidente Andrés Manuel deja solo al senador Monreal en su intento de regular las redes sociales ya que el presidente dijo hoy que está en contra de una medida así ¿qué opinan ustedes? Senadora Sí, gracias Sergio hay una característica en el poder legislativo con Morena y luego compiten a ver quién queda mejor con su jefe y lo hemos visto en varias iniciativas por un lado quieren competir a ver quién queda mejor con su jefe López Obrador y terminan lejos de ayudar pues terminan creando un tema y una problemática innecesariamente entonces no es yo la verdad es que no creo no es casualidad y tampoco creo que se presenten iniciativas sin que tenga conocimiento el ejecutivo pero sí creo que traen muchos frentes abiertos traen frentes abiertos como bien lo decía Gina con el T-MEC traen frentes abiertos y no solamente con Estados Unidos hay que decirlo que también con Canadá con todo lo que es el T-MEC traen frentes abiertos pues por todas las ocurrencias y con el tema sin duda de salud y esta frenta contra la regulación de o para la regulación de las redes sociales pues es es una amenaza a la libertad de expresión entonces yo no creo no creo que López Obrador deje solo a Monreal simplemente están midiendo los tiempos porque además lo prometieron en su agenda legislativa habiendo crisis económica crisis de salud crisis de seguridad la prioridad de Morena es regular las redes sociales y no lo dijeron en la iniciativa ayer lo anunciaron desde que fue tu reunión plenaria gracias senadora Tere Moreno estás conectada tienes la palabra hola qué tal buenos días a todos y todas pues la pregunta que tengo es en el sentido y el universal publica una nota en la cual pues el órgano el órgano interno de la Fiscalía General de la República pues descubre que reporta que se hicieron adjudicaciones o que se privilegiaron adjudicaciones directas en las distintas contrataciones que tuvo la Fiscalía y que si se hubieran seguido los procesos normales de licitación se podrían haber generado pues ahorros o se podrían haber hecho compras por un precio 30% menor o sea se hubieran ahorrado 30% menos más entonces mi pregunta es si este consideran qué opinión les genera esta información una y dos si este es un fenómeno generalizado en la administración pública o si es un caso aislado gracias ¿Quién desea responder? Yo Sergio Senador Senador Márquez Senador Márquez y después Senador Adelante de manera súper rápida pues sí es algo que ya hemos ido señalando estamos ante un gobierno federal tú pones el ejemplo de la de la Fiscalía pero ya ya se ha analizado por distintas organizaciones por distintos análisis el 80% de las compras que ha hecho el gobierno federal se han hecho por aplicación directa esto es aberrante es una mentira que este gobierno combata la corrupción solo se habla en el discurso pero desde luego es un gobierno que no solo con este 80% de las compras está generando que son por adjudicación directa está generando corrupción sino la genera con todas sus acciones con su negligencia con su opacidad con su falta de transparencia entonces estamos ante el gobierno más corrupto de la historia Senador Cepeda si nos hace el favor Gracias Gerardo Cedillo pregunta ¿cuándo se define al nuevo coordinador definitivo del grupo parlamentario si alguien levanta la mano? Gracias para comentar que es una decisión que tiene el presidente del partido el presidente del partido Marco Cortés está hablando por lo que él me ha dicho con los compañeros senadores y senadoras para él tomar la decisión yo espero es una decisión de él no tengo una fecha exacta pero yo espero que a más tardar antes de que termine esta quincena el jefe nacional nos esté convocando para que él nos pueda anunciar quién va a seguir en la coordinación en este momento un servidor estará haciendo las funciones como coordinador por el hecho de ser el vicecoordinador pero esperamos solamente la respuesta y la propuesta o más bien ya la la designación del propio presidente del partido gracias Jorge Chaparro estás conectado tienes la palabra gracias qué tal buenos días senadores yo quisiera preguntarles respecto de una iniciativa que presentó ayer la senadora Claudia Ruiz Macié en el sentido de que habría que regular la participación de las fuerzas armadas para que puedan ya regresar a sus cuarteles el general Salvador Cienfuegos se refirió también a este tema y dijo que la participación de las fuerzas armadas no debiera provocar resquemor o preocupación en la sociedad preguntarle si acompañarán esta iniciativa si es momento ya de que las fuerzas armadas regresen o empiecen a regresar a sus cuarteles ya estamos prácticamente a la mitad del sexenio les preguntaría bueno la mitad son dos años después de este sexenio si no empezaría a formarse ya la policía que va a sustituir al ejército en la Guardia Nacional y por otro lado preguntarles también se dio a conocer ya la licitación de la UNOPS y el INSABI donde hay 10 medicamentos por decir lo menos son 142 los que no fueron ofertados pero 10 tienen graves problemas porque son medicamentos para atender comorbilidades como la hipertensión la diabetes eso no nos pone en grave riesgo ¿qué van a hacer ustedes desde el Senado para vigilar que se cumpla con el abasto de medicamentos a todo el país? Muchísimas gracias Senadora Márquez gracias nada más reforzar algo que justamente se me pasó comentar al inicio creo que la ruta por la que nos vamos a ir una de las rutas del grupo parlamentario es exigirle pedirle de manera respetuosa al Consejo General de Salud 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 Estaremos buscando a cada uno de sus integrantes los estaremos exhortando a que actúen porque realmente son ellos quienes deberían de actuar ante dos problemas gravísimos que se viven en el país que es el desabasto de medicamentos y el mal manejo de la pandemia yo ya lo he dicho pues nos están matando la gente se está muriendo es increíble como la gente muere hasta por estrés muere por COVID pero se está muriendo también la gente en sus casas porque tienen miedo de ir al IMSS tienen miedo de ir al ISTE y porque los medicamentos no están yo diría que nos están matando y la acción concreta será pedirle al Consejo General de Salud de Salud que asuma su responsabilidad y que el presidente le permita actuar el Consejo General de Salud de Salud de Salud de Salud es quien debería estar al frente de nuestro país en esta pandemia y en el desabasto Senadora Cruz y Senadora Reynoso si nos hace el favor muchas gracias Sergio en el tema de la iniciativa que presentó ayer la Senadora Ruiz Macius déjame comentarte que el grupo parlamentario del PAN presentamos esta iniciativa o no sé los detalles de la iniciativa de la Senadora Ruiz Macius sin embargo nosotros presentamos el pasado 29 de abril del año 2009 que de hecho en el pasado periodo de la comisión permanente presentamos una excitativa para que ya se dictamina esta iniciativa que tiene que ver que busca precisamente regular los principios para asegurar que el ejercicio de la facultad presidencial y la actuación de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública se ajuste precisamente a los principios y sea conforme al derecho convencional establece además las bases y criterios para que el ejercicio de la atribución del presidente para disponer de la fuerza armada permanente en materia de seguridad pública exista una coordinación de las autoridades en ejecución de una declaratoria y que la actuación de la fuerza armada permanente en materia de seguridad cuente con rendición de cuentas sobre el ejercicio de las atribuciones previstas en las fracciones que se establecen en la misma en la misma iniciativa creo que es importante que tengamos ya mecanismos de control relacionados precisamente con la disposición de las fuerzas armadas en materia de seguridad y también debo comentar en la pregunta que se hacía anteriormente sobre sobre las adjudicaciones directas también el 3 de marzo de este año ya presentamos nosotros una iniciativa también en esta materia que la verdad pues muchas de las iniciativas que están ahorita o de las situaciones que se están presentando ahorita ya el grupo parlamentario del PAN ya las puso sobre la mesa en estos pasados dos años y medio y sin embargo hemos visto que por parte de las comisiones dictaminadoras pues no han habido ningún producto legislativo en consecuencia entonces decirles que para nosotros es muy importante precisamente que se regule que no únicamente el presidente pueda disponer y que tenga la facultad de mandar a la Guardia Nacional a cuidar una frontera sino que verdaderamente haya una regulación importante en esta materia Senadora Reynoso por favor sí gracias Sergio nada más quiero hacer unos comentarios respecto a la firma de un Opsi Insabi para la adquisición de medicamentos que nosotros lo advertimos en meses pasados que estaba en riesgo nuevamente el desabasto de medicamentos y que hay que recordar que el año pasado cuando modificaron la ley de adquisiciones les dije a ver el problema no es la ley el problema es que no saben hacer las licitaciones que no las hacen a tiempo que igual que el año pasado empezamos el año con desabasto de medicamentos y conste que no estaba todavía el problema de la pandemia y que incluso en la Comisión de Salud en el Senado yo propuse que se llevara a cabo una reunión con toda la el año pasado se llevó a cabo una reunión oficial de la Comisión con toda la industria farmacéutica y laboratorios en donde se advertía el gran problema del desabasto de medicamentos porque no se habían hecho las licitaciones a tiempo tal como sucedió y que hubo desabasto para ese año es exactamente el mismo problema es decir no aprenden de sus errores y lo peor es que eso cuesta vida entonces también la MIG advirtió el gran problema que se tenía porque ahorita y de acuerdo a los datos oficiales con la UNOV se espera que para el mes de abril o mayo pueda empezar a llegar el medicamento que tuvo que haber estado desde el mes de enero para cubrir el abasto del 2021 entonces que no nos extrañe que nuevamente habrá un problema propusimos la reunión Morena como siempre se niega no acepta los errores que se están cometiendo y no acepta tampoco que se llama el ejecutivo para poder solucionar lo que no es un problema por la pandemia sino es un problema por las malas decisiones de la cuarta transformación muchas gracias senadora finalmente tenemos a Félix Muñiz que nos hace dos preguntas dice dice Andrés Manuel que la ley su iniciativa preferente para la ley en el sector eléctrico no se le cambia ni una coma y que les van a demostrar cómo a través de recovecos se favorece a particulares esa sería la primera pregunta y la segunda ah perdón que qué opinan sobre esa declaración y la segunda que Alfonso Ramírez Cuellar declaró que el Congreso que en el Congreso no se ha debatido de manera explícita medidas concretas para apoyar a la población que qué pueden comentar al respecto senador Cepeda senador muy breve en materia eléctrica es evidente que lo que el presidente está tratando de hacer es burlar la constitución o sea no puede pues a través de una ley hacer estos cambios ya la corte claramente dijo que lo que había intentado hacer vía decreto es inconstitucional y esta ley es inconstitucional entonces qué muestra el que diga que no se le va a cambiar una coma el desprecio que tiene por la división de poderes la subordinación absoluta que tiene Morena en el Congreso de la Unión y la principal causa por la cual debemos de luchar por tener una mayoría en el Congreso en la próxima elección para que haya un verdadero debate porque si el presidente está diciendo que no se le mueve una coma es verdaderamente ofensivo dos un daño su obsesión con el pasado le va a ser un daño a México porque lo que está promoviendo esa reforma es bloquear el que tengamos energía más barata y más eficiente ¿quién la produce? perdón pero a mí no me interesa quién la produzca me interesa que los ciudadanos tengan energía barata y limpia y eso es lo que deben de hacer no andar protegiendo un monopolio de la CFE dos en términos de que no se han debatido este apoyos pues de veras que es es de veras ni la burla perdona Morena porque hemos impulsado una y otra vez en el PAN medidas de apoyo concreto que se conjuntan todas en una ley de emergencia económica que trae desde incentivos fiscales hasta apoyo a la micro pequeña y mediana empresa y muy particularmente un apoyo directo un ingreso básico para todos los mexicanos que lo requieran y en lo que nosotros lo hemos debatido Estados Unidos le ha dado tres vueltas y hoy el presidente Biden está apurando al Congreso para que además del apoyo que le han dado de ingreso básico por el nombre que sea a los ciudadanos estadounidenses se les apoye también para evitar que 15 millones de personas que están batallando para pagar su renta pierdan sus viviendas eso hace un buen gobierno apoyar a sus ciudadanos igual está el ejemplo de Alemania igual están ejemplos en distintos lugares no nada más Europa sino América y demás entonces la verdad las cosas que aquí ha habido una cerrazón de un gobierno ineficiente que está obsesionado con su avioncito y con su aeropuerto y con sus refinerías y no con apoyar a la gente es un crimen que no estén apoyando a la gente Sergio comentar también adelante gracias yo le doy toda la razón a Alfonso Ramírez Cuellar el Congreso no ha discutido apoyos para la población porque Morena no ha aceptado discutirlos los ha quitado de la agenda el PAN ha presentado estas iniciativas la ley de emergencia económica la ley del ingreso básico universal la ley de estímulos y todos estos no los han discutido ni dictaminado porque Morena se opone y este es criminal esto es escudarse en la pandemia para impedir que el Congreso voltee los ojos a la gente a la población y elegirle para protegerlos asignándole recursos extraordinarios esto es una realidad pero el causante es precisamente Morena y esto es terrible por lo otro lo que tiene que ver con la la iniciativa de que no le vamos a mover ni una coma yo anticipo que va a correr el mismo la misma suerte que corrió la ley del Banco de México que le meten toda la presión la ponen en una cámara y después es tanta la presión nacional e internacional de la estupidez la mega estupidez que están haciendo que la tienen que bajar y congelar en eso va a acabar la ley del Banco de México y en eso la ley de la reforma energética porque a todas luces son contraproducentes causan más daño que el beneficio que intentan generar si lograran apoyarla con la mayoría que tiene Morena en ambas cámaras las consecuencias van a ser desastrosas en múltiples niveles en el encarecimiento de la energía en la en cortes e interrupciones del suministro eléctrico y en la falta de confianza internacional en México que va a disminuir las inversiones y vamos a perder el grado de inversión eso es lo que puede suceder si insisten en no moverle ninguna coma Senador Jesús Horacio nada más llevamos hace 296 días que se presentó la primera iniciativa contabilizados día por día desde entonces Senador Jesús Horacio por favor Mucho gusto antes que nada muy buen día compañeros reporteros y reporteras espero que sus familias estén bien en estos momentos tan difíciles un saludo a mis compañeras senadoras y senadores y suscribir respaldar el comentario del senador Damián y obviamente lo del jefe Madero porque sin duda yo me voy a enfocar única y exclusivamente en la ley de la reforma energética déjenme llamarla en términos generales porque la gente se confunde entre si son los de transmisión y si es la primera y si es la segunda y la preferente yo creo que lo que tenemos que resumir con claridad es que de pasar una reforma con estas características le va a restar competitividad a todas nuestras industrias de nuestro país las implicaciones además de decir que obviamente es anticonstitucional va en contra del tratado del TEMEC o el tratado de libre comercio y sin duda va a poder abrir la puerta para expropiaciones indirectas creo que esto va en contra de todos los compromisos que teníamos nosotros ya adquiridos con los tratados internacionales y creo que es muy importante transmitir que tiene que haber una certeza jurídica y respetar el estado de derecho durante todo el proceso para todas las inversionistas tanto nacionales como extranjeros creo que hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en empujar y ayudar a las industrias que van a ser estas grandes generadoras de empleo y obviamente que ayuden a las empresas a poder tener una mayor certeza para poder recuperar la confianza y seguir invirtiendo en el país muchísimas gracias a todos muchas gracias para finalizar Leti Robles de la Rosa estás conectada tiene la palabra por favor senadores muy buenos días senadoras muy buenos días muchísimas gracias les quiero hacer dos preguntas una ¿saben ustedes por qué se venció el plazo para la ratificación de las integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones sin que el Senado de la República siquiera hubiera abierto el proceso legislativo que le correspondía al que estaban obligados y la segunda pregunta que les quiero hacer en 2018 en abril del 2018 el Senado de la República ratificó después de 58 años de no hacerlo un acuerdo internacional en el que se compromete México a respetar los acuerdos originales de inversiones de obras de contratos donde haya dinero extranjero es recíproco es decir protege a las inversiones de mexicanos en el exterior y la inversión de extranjeros en México este instrumento que fue ratificado insisto en abril del 2018 puede aplicar ahora si el gobierno federal insiste en modificar la industria eléctrica y con eso modificar un plan original en el que ya estaban invirtiendo los extranjeros muchas gracias quien desea responder en materia esta de los extranjeros tendría que revisarlo exactamente el acuerdo pero sin duda alguna existe normatividad no solo internacional sino local que evita los efectos retroactivos una ley no puede ser retroactiva en perjuicio de las personas y lo que quieren hacer en esta ley además de estar en contra de la apertura energética particularmente eléctrica quieren que con esta ley se permite irte para atrás para quitar esos contratos ya adquiridos eso es ilegal a todas luces y se va a ganar en tribunales el problema es la tensión que mete en todo este tiempo aunque logren aprobarla la ley pues seguramente vamos a juntar las firmas para impugnar una acción de inconstitucionalidad ahora de ahí la importancia otra vez de la integración de la corte pues porque acuérdense que para que tenga efectos generales declaratorios de inconstitucionalidad se requieren ocho de los once votos es decir con cuatro votos bloquean ese es el riesgo de cómo se integran los órganos pues pero en término estricto no hay duda de que eso debería de ser declarado inconstitucional yo espero que pase lo que dijo el senador Madero que no pase pero si pasa la tumbas por muchos motivos uno de ellos el que tú estás señalando pero ni siquiera colgado de una norma internacional o sea seguramente sí pues también esa hay que revisarla pero de las normas mexicanas no puedes aplicar este retractivamente y va en contra de la constitución y con gusto podemos revisar a detalle este acuerdo que citas y te damos una opinión este al respecto y del otro tema entiendo que te refieres al del sistema nacional anticorrupción este porque no no perdónenme me estoy refiriendo a las dos vacantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones venció el plazo el 6 de de febrero el plazo constitucional para su ratificación y nunca abrieron ningún proceso en el Senado sí entiendo que el tema de IFETEL digo Xochitl te pudiera platicar más o no sé si algún compañero pero de nuestra parte es quien ha estado viendo el tema pero tú recordarás que en el tema de IFETEL ha habido mucha tensión y falta de acuerdo desde el tema de la presidencia del órgano como tú recordarás ha habido varios intentos y no se ha logrado este tener tener este éxito y y yo digo quiero pensar este digamos no quisiera declarar algo que no que no traigo la el pulso pero para para llevar esas ternas a el pleno se requieren dos cosas la primera consenso este para hacer el nombramiento de dos terceras partes que hasta donde tengo información no se ha logrado porque ha habido digamos una insistencia de ciertos perfiles y la y la insistencia de nosotros públicamente que sean perfiles digamos este muy probados y la segunda tiene que haber una sesión presencial estimada Leti ahora en el marco de este de este nueva modalidad entonces tendría que convocarse a una sesión presencial para poder hacer el nombramiento porque en las sesiones virtuales no se puede nosotros tenemos una interpretación de que el plazo los plazos están suspendidos por la contingencia por el COVID entonces nos parece que esos 30 días que marca este la norma para el nombramiento este no serían aplicables por la suspensión de plazos en términos que en todos lados están suspendidos plazos tanto en el Poder Judicial como demás nos parece que tenemos todavía el tiempo para poder hacer ese nombramiento pero bueno no sé si el vicecoordinador tenga mayor información el coordinador en posiciones tenga mayor información al respecto pero efectivamente Leti como estás muchas gracias efectivamente lo que dice el senador Cepeda hay un acuerdo que precisamente en todos estos nombramientos el acuerdo es que los grupos parlamentarios no pudiéramos tocar ningún tema en particular modificación de la constitución o nombramientos que se requieran votación por cédula en el acuerdo está implícito eso y entonces eso es algo que a nosotros en lo particular nos ayuda o nos salva para poder posponer estos nombramientos a los cuales tú te refieres muchas gracias y nada más para comentarles el convenio ratificado en 2018 es el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de otros estados lo revisamos y te damos una opinión Leti te parece sí muchas gracias senador senador Reynoso pedía la palabra sí gracias Leti era justo para comentar sobre sobre este acuerdo que efectivamente se se aprobó se ratificó mejor dicho por el senado cuando concluía la legislatura anterior pero donde además digo efectivamente existe pero también en el propio T-MEC están los capítulos para lo que es digo tanto la parte de las instituciones y los órganos de los estados de los países que integran el T-MEC para respetar los contratos que se hayan y los compromisos que se hayan adquirido incluso y nada más lo comento como referencia cuando en mayo del año pasado se publica en el diario oficial de la federación el acuerdo que era la política de confiabilidad seguridad y calidad del servicio eléctrico que se impugnó o en todo caso se declaró hace unos días por la corte como inconstitucional era precisamente porque invadía facultades de la COFESE es decir también generaba los monopolios y en junio del año pasado en una reunión que se tuvo con el embajador de México en Canadá se le cuestionó específicamente sobre este tema porque también Canadá tiene inversiones importantes de energías líneas en nuestro país y se le preguntó si la política del presidente López Obrador no afectaría la implementación del T-MEC y el embajador lo dijo muy claro por supuesto que afecta no puedo decir que no y lo que va a generar es que no la pasemos litigando que es lo que está pasando desde que se aprobó el T-MEC el litigar y la amenaza del presidente López Obrador de decir pues si están si no se permite por el T-MEC entonces cambio la ley que es lo que pretende ahora aunque viola la constitución es decir no sigue sin atender la parte constitucional que es la iniciativa preferente pero ya está la prueba del acuerdo de mayo de la queja de Canadá que en junio se dio también señalamientos diplomáticos desde el gobierno de Canadá luego en octubre por los 43 legisladores de Estados Unidos y luego ahora con la iniciativa preferente como lo mencionó Gina hace un momento tanto por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y por diferentes actores porque a todas luces pues es viola los lineamientos y las reglas impuestas en el T-MEC tanto en el tema ambiental pero también en el de competencia Muchas gracias y ahora sí les prometo para finalizar Mayolo López nos acaba de mandar una última pregunta dice ¿qué opinan del hecho de que la esposa del alcalde de Huizquilucan quiera ser su sucesora? ¿Quién desea responder? Bueno yo creo que ella tiene el derecho de poder ser candidata la concesión es muy clara y cualquier persona puede ser tiene el derecho a votar y a ser votado son los ciudadanos de Huizquilucan los que tomarán la decisión quién quieren que sea el alcalde o la alcaldesa entiendo perfectamente esta situación pero también hay que recordar el alcalde de Huizquilucan es uno de los alcalde mejores evaluados en el Estado de México hay que decirlo muy claro ha sido muy buen alcalde y bueno serán los ciudadanos los que determinen y los militantes de Huizquilucan los que tendrán que tomar esa decisión y si el día de mañana está en la boleta y los ciudadanos la ven como la mejor opción pues llegará a ser la alcaldesa de Huizquilucan senadoras senadores muchas gracias por su participación gracias a las compañeras y compañeros de la prensa ya no tenemos más preguntas los estaríamos convocando para la conferencia de prensa del próximo lunes muchas gracias que tengan muy buen día muchas gracias muy buenos días a todos gracias hasta luego